La noticia de la pasada semana en el mundo del fútbol fue la despedida del Barça de Andrés Iniesta. Desde todos los rincones del planeta llegaron profundos mensajes que exaltaron su nivel como jugador y como persona. Uno de ellos, en Twitter, provino del Numancia, el conjunto que derrotó al Barça en el primer partido de Guardiola como entrenador en la Liga Española. En esta foto de ese encuentro a Iniesta se le ve un testículo y ahora nos queda la duda de si el que la escogió simplemente no vio nada o se quiso pasar de listo. No faltaron los comentarios de es tan buen jugador que se deja los u**os en la cancha o tiene los u**os tan grandes que marca golazos como contra el Chelsea o la final del Mundial. Luego de hacerse viral y de darse cuenta de la metedura de pata en el Numancia, corrigieron y tuitearon otro mensaje con una foto más convencional. Pero la primera es imborrable, así como lo es la carrera futbolística de Don Andrés Iniesta. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial, 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.